Bueno amigos aquí les traigo un nuevo vídeo, hoy les traigo el altavoz de la marca Sunar, es el modelo K1, este altavoz está equipado con karaoke, en la descripción del vídeo les dejaré el link de compra de este producto. En el interior de la caja podemos observar que cuenta con un pequeño manual, mismo que está disponible en la página oficial, tiene dos micrófonos de muy buena calidad, un control remoto o mando a distancia, dos cables, uno con la entrada tipo C para recargar la batería interna, misma que necesita de 7 horas aproximadamente y un cable para utilizar la entrada auxiliar y su respectiva correa para poderlo transportar más fácilmente. El micrófono como podemos observar nos dice la intensidad de la señal, la capacidad de batería y la frecuencia en la que está sintonizado y cuenta con una muy buena batería, así es que no tienes por qué preocuparte de que la batería se le acabe bastante rápido. Bueno aquí por la parte de arriba podemos observar el botón de power, para encenderlo mantenemos presionado únicamente dos segundos, el botón para cambiar entre micro SD, salida USB, entrada auxiliar o dirigirnos nuevamente al bluetooth. Ecualización de tres modos, para sonido equilibrado, sonido vocal y sonido de graves, para activar el micrófono lo mantenemos presionado y se activa, voy a presionarlo, ahí ya están listos para que los dos micrófonos empiecen a funcionar y las otras teclas que ya las conocemos por la parte de más atrás podemos observar este es el botón para activar el efecto karaoke, en algunas melodías disminuye completamente la voz, en algunas no. Aquí podemos observar la letra R, es la reverberancia para el micrófono para aumentar el eco o disminuirlo y el volumen de ambos micrófonos para aumentarlo y subirlo, controlan los dos micrófonos al mismo tiempo. Ahora por la parte de atrás trae la tapa estanca misma que también nos dice para qué son cada cosa, lo destapamos y podemos observar que lo primero que encontramos es una entrada jack 6.3 milímetros para conectar una guitarra, en este caso si estás conectado a una guitarra o un micrófono, conectas tus audífonos por aquí y estás escuchando exactamente lo que se está reproduciendo, entrada auxiliar, tarjeta micro sd, entrada usb, lo cual estas dos entradas tienen una capacidad de 128 gb para reproducir música en mp3 y el puerto de entrada tipo c para recargar la batería interna. Bueno como pueden observar ahora ya tengo encendido lo que es el micrófono, lo tengo en modo normal, me lo voy a acercar para empezar a hablar en él y ustedes escuchen qué sonido proyecta este micrófono para que vean si realmente vale la pena. Ahora aquí ya estoy hablando con el micrófono, ustedes espero que se aprecie bastante bien, el micrófono por cierto tiene un alcance de 6 metros hacia el altavoz y se pueden conectar dos altavoces de estos en sonido estéreo para un sonido estéreo verdadero, una distancia entre un altavoz y otro de máximo de 6 metros. El alcance del bluetooth es de 10 metros a línea de vista, o sea que si estás en una parte donde se interrumpe por objetos puede disminuir el alcance del bluetooth. Aquí podemos observar voy a aumentar un poco de eco, ahí ya le aumentó un poquito y se alcanza a notar que ya tiene más reverberancia y lo voy a disminuir. El micrófono ahorita está ahí sin nada de eco y el volumen del micrófono está en el nivel más bajo. Bueno amigos en el interior este altavoz cuenta con dos woofer de 45 watts a 4 ohms y dos medios twitter de 30 watts a 4 ohms. Este altavoz manifiestan las especificaciones tener una potencia máxima de 150 watts. Este altavoz no nos dice el rango de frecuencia en el que trabaja pero debe estar entre los 60 y 20 kilohertz aproximadamente. La batería tiene un almacenamiento de carga de 18 mil miliamperios por lo tanto este altavoz está garantizado que te puede dar al 50% de volumen hasta 18 horas de música continua. Por supuesto que al 100% fácil te pueden llegar entre las 8 y 9 horas de música continua. Creo que esa es una autonomía suficiente para llevarla a cualquier lugar. En la prueba de audio les haré una prueba en el modo equilibrado, modo vocal y el modo de bajo que más o menos el modo de bajo viene disminuyendo más que nada los agudos. En el modo vocal me gusta más para llevarlo al exterior y hacia la playa que es donde se apreciarán más los medios. Al final del vídeo les daré las conclusiones. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos terminado la prueba de sonido y el altavoz se escucha bastante fuerte, es un sonido muy fuerte, no distorsiona, me gustó más el modo vocal para tenerlo en el exterior, el modo equilibrado que es el inicio cuando enciendes este altavoz es para escucharlo en el interior de tu casa, el sonido de modo grave me gusta más para cuando una melodía tiene demasiado agudo, no esté tan agudo el sonido, lo puedes disminuir. Espero que se aprecie bastante bien en la prueba de sonido los cambios de ecualización y si te gusta el vídeo no se te olvide en suscribirte y dejar un like.